¡Gracias! 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 Así es entonces que tenemos la participación de una madre de familia, a quien le demos respeto y pido por favor su atención. Vamos a brindarle un saludo paterno como lo hacemos nosotros. ¡Duro! ¡Duro! ¡Apoyo total! ¡Al paro magisterial! ¡Apoyo total! ¡Al paro magisterial! ¡Encontro del pueblo ojaqueño y en contra precisamente del Magisterio Ojaqueño! Se van a cumplir diez años y que en esos diez años hoy vemos más que nunca vivo a la sección 22, hoy vemos más que nunca vivo al pueblo de Mafalda, que día a día lucha para que nuestras futuras generaciones sigan adelante y sigan estando en pie de lucha. ¡Magisterio del pueblo unido, mamá se ha vencido! Así es, muchas gracias compañeras y compañeros. El primer gobierno del estudio es el que crea tiempo. ¿Y qué hacemos nosotros los maestros? Si no vamos a luchar compañeros, ni siquiera no hagan esa labor de convencimiento para que esos antiguos sigan sirviéndose de regalo público del gobierno del pueblo. Yo veo a muchos compañeros maestros que están en el PRD, que no tienen vergüenza de recantar el pacto por México, pero nuestro México en contra de su pueblo. Como dijo, en aquel momento del gran hombre, que aquellos hombres con su palabra defienden al pueblo y en los hechos de la presión. ¿Quién maldito somos nosotros mismos? Porque hemos causado para que esos antiguos lleguen a ocupar un gobierno, pero a la vez de apoyar al pueblo, los reaccionan ¿por qué? Por una moneda, por un dinero. Ya no ven que en los sectores más desprotegidos. Nosotros somos hijos de campesinos. Nosotros, nuestras actividades en la costa...